NUVO ENTERTAINMENT En esta película conocemos a Joe Garner, un profesor de música de Nueva York que siempre ha soñado con tocar jazz en escenarios, en tener una carrera musical más grande. Un día recibe una llamada que le da esta oportunidad que tanto ha esperado, pero debido a la emoción sufre un accidente. Debido a este accidente su alma se separa de su cuerpo y termina pues digamos que en el más allá. Pasa algo llamado el gran después y luego llega al gran antes, donde se prepara a las almas que van a llegar a la tierra. Aquí debido a una confusión se le asigna un alma aprendiz, a la que denominan como 22, a la que debe ayudar a encontrar su chispa para que pueda ir a la tierra. Y claro, él buscará la manera de también regresar. Ha sido algo difícil hacer una sinopsis de esta película por ciertos detalles y tiene que ver mucho con la historia ya que se puede resumir como muy existencial. Es más, como primer detalle podemos decir que no es precisamente para niños, definitivamente. La podrán disfrutar visualmente, sí, no creo que tanto la música y claro reírse de unos chistes y así, pero realmente el tema principal de la película no es algo que un niño entienda completamente, no como lo plantean. ¿Usted qué opina, Sean Chey? Justamente, creo que lo resumiste bastante bien porque todos los diferentes aspectos extras creo que los podríamos abordar un poquito más adelante, pero a veces es como la historia y como bien dices, creo que sí es demasiado profunda para que un niño entienda como que creo que parte de la misma historia y es como que justamente te deja la enseñanza de que tienes que vivir. Y creo que paradójicamente los niños tienen que vivir para comprender un poco más la historia de esta película para encontrar el mensaje. Sí, habla de tu propósito en la vida, de lo que realmente te hace feliz, ¿no? De lo que te mueve. Lo que te mueve, sí, lo que es muy importante en la vida y obviamente un niño no lo va a ver de esa manera. Aparte de tratar estos temas pues del alma y el más allá y todo eso, porque no es como que sea precisamente algo difícil de entender. De hecho, creo que la película lo hace algo digerible, pero si hay muchas cosas como metafóricas, como incluso metafísicas, se podría decir que no precisamente van a captar del todo, ¿no? Entonces, sí, simplemente no creo que disfruten mucho los niños o como se supone deberían, de acuerdo al tema de la película, pero definitivamente el resto del público, sí. Y digo, como dije, a lo mejor visualmente y pues con chistes y así, pues sí se van a entretener, ¿no? Pero creo que es este tipo de películas que no precisamente es lo principal. Sí, como que llama más la atención el mensaje, el trasfondo de la historia. Exactamente. Que justamente verán los monitos, a pesar de que sí tienen diseños como muy agradables para los niños y quizá para que no se aburran y que en algunos momentos tienen situaciones para que se rían. Sí, creo que sí los excluyo un poco, pero creo que la van a valorar mucho cuando crezcan, porque es una historia que creo que se adecua a bastante, bueno, a todos, mejor dicho. A pesar de que habla del jazz sobre todo y como que la pasión que tiene Joe por el jazz, como que creo que eso es un tema muy importante para la película, pero para dar el mensaje como que creo que le llega a las personas de diferente forma. Y a pesar de eso, creo que, digámoslo así, universalmente todos van a entender el mensaje como de la misma manera y solo es aplicarlo a sus respectivas vidas, ¿no? Sí, o sea, está muy bonito y es que sí va para eso. O sea, lo decimos como que muy, no sé, como que echamos mucho chanchullo para mencionarlo, pero pues es que es eso. Realmente la película te da eso, ¿no? Y es su mensaje principal totalmente. Habrá quien llore, habrá quien no, pero seguro, seguro se quedan con el mensaje. Y siendo que sí, aparte de que deja el mensaje para todos, lo hace de una forma orgánica. No se siente que lo metan a fuerza, sino como que lo vas comprendiendo justamente a lo largo de la historia y vas pensando cada vez más y más y más hasta que se acaba la película y ya como que dejas un poco de la película de lado y te quedas pensando en tu propia vida. De hecho, el desarrollo de la película está bastante bien. No diría precisamente que es predecible porque de cierta forma sí puedes saber cómo va a terminar, ¿no? Pero el asunto es el cómo llegan a ello y el que sí se guarda varias sorpresas y algunos giros que, pues no, o sea, aunque te puedas imaginar el final, creo que te satisface totalmente. Eso también es algo que me agrada bastante de esta película. No la consideraría la gran obra maestra de Pixar. Yo creo que se acerca como una de las mejores películas que ha hecho. Y digo a eso solo hablando de la historia, porque todavía falta entrar a los demás detalles, ¿verdad? Así que yo creo que vamos con lo más ligero, con los personajes. ¿Qué opinas de señor Chey? Creo que bueno, nos podríamos basar más en el en los protagonistas, se podría decir como que sí, son muy importantes los personajes secundarios. Demasiado como que ayudan bastante a transmitir el mensaje con algunos diálogos o con algunas situaciones. Pero yo sí podría destacar a los protagonistas. Como que se complementan bien, como que saben explicar bastante bien su historia, saben transmitir cuáles son sus preocupaciones, sus motivaciones, también sus motivaciones, qué quieren, a dónde van. Y otras cosillas como que ayudan a la creación de los personajes, como que tengan más carnita y como que se sientan vivos realmente. No sean unidimensionales, sino que son seres vivos, así resumiendolo. Aunque son de caricatura, como que son preocupaciones tan reales que cualquiera se podría identificar. Sí, digo, definitivamente toda la historia va hacia el desarrollo del personaje de Joe, ¿no? Y creo que está perfectamente bien aplicado y es un personaje con el que puedes empatizar completamente. O sea, a grandes rasgos es eso. Podríamos debrayar un poco más en el personaje, pero realmente lo vio bien. Muy, muy, muy natural. Cualquiera puede empatizar con él. Muy real. No le veo ningún defecto, creo yo. El personaje de 22, de cierta forma, es lo opuesto en la historia, pues. Pero también como que representa la otra cara de la moneda. Entonces también termina siendo muy realista. Y es justo el camino que recorre junto con Joe lo que hace más que profundices en el personaje y que te identifiques, que empatices sobre todo. Exacto. Son como muy buenos compañeros. Se acoplan bastante bien. Y, ¿cómo decirlo? Sí, como bien dijiste, creo que le diste al clavo diciendo que es la otra cara de la moneda. Como que es la otra visión de la vida que se podría tener. El descubrir o contestar la pregunta cuál es el sentido de la vida. Para algunos, a otros como que son más light y viven. Otros se preocupan por lo que hacen. Sí, es como bastante complementarios. Como que sí ayuda a que te des cuenta de algunas cosas, sobre todo. Con personajes secundarios no es como que precisamente tengamos muchos o que tengan tanta relevancia, pero creo que los que están, los pocos, también representan bastante. Aportan cosas muy importantes en su momento, aunque sea muy poco, lo hacen. Y es como una ramita más que le agregan al tema principal. Y obviamente a la forma de pensar de los protagonistas. Entonces, aunque no necesitamos realmente de más personajes más que Joe y 22, los pocos secundarios y el poco tiempo que están destacan increíblemente. Sí, siento que su principal labor, como podría traducirlo, me aventuraría eso a decir que son parte de, como que el mensaje que quieren dar con los personajes secundarios es que a veces que asumimos algo de tal persona y no sabemos cuál es su fondo. Como que juegan con esos dos lados de la moneda, como con los protagonistas y con ellos. Es como algo muy interesante y creo que justamente ayuda al final de la película con el mensaje y sobre la vida. Realmente como que prácticamente cada quien tiene una razón por las cosas, por qué, por qué haces esas cosas o tales cosas. Pero como dices, creo que ahí está como su importancia, a pesar de que no tienen tanto peso en la historia como tal, pero sí en el mensaje. Y creo que es bastante increíble. Me gusta mucho. Tratando de no hacer tanto spoiler, pero que el villano principal sea uno mismo con lo mismo me refiero. O sea, sí, a los a los propios protagonistas y a su forma de pensar. Lo voy a dejar así porque no quiero decir nada, nada relevante, pero es eso, es eso. O sea, con sus propios límites. Ándale eso. Pasando con otro aspecto bastante interesante de la película. Qué nos puede decir de la animación, señor? Chuy. Dios santo, perras. Digo, es fixar. O sea, ya con eso te lo dice todo. Actualmente, pues, si no de los mejores, el mejor estudio de animación, tal vez. El detalle que mete es increíble y ya conocemos cómo es su trabajo, ¿no? Que justamente, bueno, algunos de nuestros amigos a lo mejor han visto alguna imagen que está circulando en internet que decía la diferencia entre Toy Story y esta, los personajes ambientales que al principio los niños en la fiesta de Andy son uno solo y aquí en la calle, siempre en las calles o en algunos lugares siempre hay movimiento, siempre hay una persona diferente que está ahí. Creo que, bueno, hasta ahí llega el grado de detalle. Creo que hay momentos donde sí parece que es una película real, tanto por las tomas que tienen, por los encuadres y por la animación misma de los detalles de algunos objetos que sí parece que tiene esos aires de realismo muy raro, muy padre. La ciudad de Nueva York bastante bien representada, ¿no? Sí, por un lado estamos hablando del mundo real, pero el más allá, por así llamarlo, este, también tiene lo suyo. O sea, ya habíamos visto algo así en, en este, intensamente Inside Out. Es esa manera de, 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 de pensar y de retratar estos como mundos metafísicos, no sé cómo llamarlos. Es bastante increíble el detalle que tienen las almas que precisamente recuerdan, o sea, por ejemplo, a Felicidad, que creo que era el que más destacaba en cuestión de animación, por la forma en la que brillaba y los puntitos que lo conformaban y todo. Aquí algo similar, he leído, he leído al respecto de la animación de esa película, pero no podría como que explicarlo o repetirlo. Pero es increíble, creo que el trabajo con los fondos, con los escenarios y, 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 y los personajes y cómo lo complementan. Y luego hablando con los personajes, hay unos personajes aquí, ¿cómo se les podría llamar? Como que representan los planos del universo, de la existencia misma, por así decirlo. Y aquí los vemos en contraste con el resto de personajes y de escenarios, como en 2D, ¿no? Entonces esta representación de planos hacen una animación bastante, bastante padre. Sí, es que justo, perrazo, lo que llegué a pensar cuando se terminó la película es que esta, es como una clase de intensamente 2.0, porque si te pones a pensar es como... Pero masterizado. Ajá, trasciende la mente y es el después. Sí, o sea, algo que ya habían plasmado intensamente lo, 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 lo mejoraron y, como acabas de decir, trasciende de, 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 digamos que de la vida misma, que era intensamente, ¿no?, el interior, hacia algo más, bueno, ahora sí que como exterior, como interior, ¿no?, porque estamos hablando del alma. Exactamente. Es, 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 es difícil hablar de esto. Sí, es curioso, pero creo que es demasiado complicado conceptualizar algo intangible, ¿no?, como que es justamente el... Eso. El alma, y no sé, darle, justamente darle al clavo, como que sí, a los personajes que ahorita mencionaste, ¿por qué tendrían que ser iguales o tangible, o bueno, o más, o en 3D? Sí, como que juegan bastante con la diferencia que hay, y con... Creo que cualquier cosa podría ser válida realmente para cosas así ya tan, como decirlo, tan elevadas. Creo que es algo muy atinado, como que sí es demasiado, demasiado creativo su, su resolución y su... Y cómo, cómo hicieron ese mundo, sobre todo. Definitivamente la animación es de lo... Bueno, es que realmente creo que no tiene tantas, o casi nada de cosas malas esta película, entonces todo destaca, todo destaca, pero sí, la animación creo que está entre las dos primeras cosas, no sé. Y claro, por el otro lado tenemos la música. Bueno, como dije, obviamente los... Puede ser que los niños no la disfrutan de la misma manera, y a lo mejor no un público tan extenso considerando el jazz. Obviamente no es como que de los géneros. Estoy hablando muy generalmente de los más, más, más populares actualmente, o más escuchados. Sí, 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 claro, o sea, siempre ha tenido lo suyo, siempre va a estar presente. Yo hablo de un público muy, 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 muy general, ¿no? Pero como dices, esta es una película en la que destaca muchísimo. Oye, pues ese es el género como central de la película, ¿no? El protagonista. Simplemente siguen el desarrollo de la historia de una manera muy buena. Y no solo hablando del jazz, porque creo que mayormente eso lo representan en el mundo real. Y es hablando del mundo real, porque en el más allá tenemos música, música algo más como ambiental, experimental, electrónico, que agranda ese toque como irreal o metafórico del más allá, que luego también te combinan con el jazz. No sé, la música es un deleite. No solo está de fondo, te conduce durante todo el desarrollo de la historia. También me di cuenta que ponen algunas partes como música, no sé cómo llamarla o si es a la que te refieres como experimental, pero yo más o menos podría decir que es como espiritual. Justamente creo que juega bastante con eso. Y dado momento de la historia, como que siento que la combinan bastante bien con el jazz. Y siento que el resultado es magnífico. Aparte de que justamente como dijiste, acompaña la historia y cada momento, tanto lo real como ya en el más allá, tienen su propia música, creo que logran al final una conjunción muy padre, ¿no? Y lo mejor de todo creo que es que hay un tema principal, pero no lo tomas en cuenta porque todo el soundtrack de toda la película te parece un tema principal. No destaca nada, nada de la música más que otro. Todo es una maravilla. Todo poder decir que es el tema principal. No solo uno, vaya. Y creo que hasta eso, para hacer un género o géneros, se puede decir algo difíciles de entender. Los hicieron bastante digeribles, en especial el jazz. Simplemente son temas que a cualquiera podría gustarle, incluso si no escucha esos géneros. Simplemente porque complementa muy bien la película. Y ya para terminar el video y evitar hacer ese spoiler, que de verdad, de verdad, ha sido muy difícil. Vamos con nuestra opinión personal y calificación. Señor Chuin nos hace los honores. Por su pollo que sí. Ay, Dios, por dónde empezar y meterme en problemas con los spoilers. Pero creo que sí. Creo que todo en esta película es bastante bien logrado. Sí tiene excelente música, excelente animación. Pero creo que yo me quedaría más con el mensaje realmente que no sé qué piensa usted, señor Dalón. Pero sí fue lo que más me dejó pensativo. Me dejó, como que me dejó en trance al final de la película. Y no cualquier película, evidentemente, puede lograr eso. Como que sí necesitas muchos elementos que se conjunten para lograr algo así. No solo conmigo, sino yo creo que cada persona tiene sus películas que le provocan una sensación así. Y esta logro como que sí. Es una satisfacción rara. Aunque, como dijiste, te podría decir que es una historia relativamente simple. Sí tiene sus sorpresas, pero como que creo que lo que... Siento que yo que hice el plot twist en esta película o el trancazo, lo que... El giro de tuerca. Es el mensaje como que... A lo mejor ya te haces una idea, pero... Pero no, creo que cualquier idea que se te haga queda corta ante esto, lo siento yo. Y... Pues no sé. Sí, es que sí es complicado darle una calificación. Yo creo que, aunque no es la joya, creo que sí es una película muy bien lograda. Creo que cuando sean las premiaciones va a arrasar. Bueno. Definitivamente, comparándola a Toy Story 4, esta sí es merecedora de un Oscar. ¿Estás diciendo que Toy Story 4 no es buena? No de todo. Simplemente no lo merecía. Efectivamente, ¿no? Yo creo que si esta película la podría poner en un alto nivel, sobre todo en mis favoritas, por el mensaje, por... Porque creo que es el objetivo de cualquier película en general. O bueno, cualquier película que tenga como objetivo dar el mensaje en lugar de vender. Creo que esta película logró que trasciende cualquier expectativa, cualquier idea que te puedas hacer. Podría decir, bueno, que sí. En mi caso, es una película que sí me va a dejar marca y que voy a verla cuando necesite como reapuntalar algo de mi vida o que me deje... O que me regrese a pensar en algo. Este es el tipo de película. No siento que salen las películas que puedas ver una y otra y otra vez, como otras de Pixar o casi todas las de Pixar o de Disney. Pero esta sí tiene algo mágico. Tiene un toque diferente a todas las demás. Muy bonito y todo por su calificación. Despedida, adiós. No se haga, pato. Está bien. Ya que me está carrerando el señor Lando. Ay, Dios. Sabes, creo que ahorita sí tengo un conflicto entre lo objetivo y lo subjetivo que pueda ser la calificación. Porque creo que las dos llegan al mismo punto que es 9.5. Sobre todo por el hecho de que te deja pensando en algo y más allá de la historia. Entonces creo que sí. Es 9.5. Yo se le pongo 9.5. Ay, me metes en un dilema. Porque si bien en este canal estamos de acuerdo en que no hay película completamente perfecta, merecedora de un 10, nuestra calificación máxima es un 9.5. El único detalle negativo que yo le encuentro es que si buscaban como público infantil, no lo van a encontrar totalmente o no como se supone debería de ser. O sea, entre comillas, que no es para todos. No del todo por el mensaje que tiene. Cualquiera la puede disfrutar a su manera, pero no cualquiera la puede entender de la misma manera o de la manera que necesita. Con la profundidad. O sea, eso sería como que el único malo entre comillas. Muy entre comillas. Ajá, y eso buscándole, porque fuera de ahí no encuentro nada más. Entonces no sé si por ese detalle, considerando en el 9.5 como la calificación más alta, ponerle el 9, o más bien eso sería lo que le haga tener el 9.5 en lugar de a lo mejor merecer un 10, ¿no? Estoy en un dilema muy serio. Considerándolo de esa manera, como el detalle de que ninguna película es completamente perfecta, le voy a dejar el 9.5, definitivamente. Ese sería su único detallito y eso entre comillas, ¿no? No sé si considerarla entre mis películas de animación favoritas. Es que es raro, porque a pesar de no considerarla la mejor de Pixar, a lo mejor no la favorita de tus películas, definitivamente la historia y cómo la manejan personajes, animación, música, y el cómo te llega el mensaje, hace que la destaques muchísimo. Sí, como dije, es tráneo especial, siento yo en esta película. Yo, a suerte todos los sentimientos encontrados, ¿no? Y tal vez es porque no me esperaba nada de ella realmente, porque siento que no tuvo como que tanta publicidad como otras películas. Digo, se entiende y entre que si no se sabía si iba a ir al cine, si iba a ir a Disney Plus, a los dos, que si no, que si, si siento yo que no tuvo tanta publicidad. Yo al menos no entendía del todo al ver los trailers y posters exactamente de qué iba. Entonces llegó a sorprenderme muchísimo. A eso me refiero, realmente no me esperaba nada, porque no entendía bien de qué iba. Y al verla, pues sí me sorprendió bastante. Yo creo que más que nada por eso es que me gustó, me gustó, sí me gustó, sí me gustó mucho. Ya me parezco a Samy, ¿no? Y si bien es una película perfecta, se puede decir que es casi perfecta. Y creo que es una película que llega en un muy buen, momento, ¿no? Oh, vaya que sí. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle al mente arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle a la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y ya sin nada más que comentar aquí, nos despedimos. Yo soy Dalo Fonseca. Y yo soy el señor Chucha, yo como prefieran. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Ay, qué video tan difícil. Sí. Ay, y. 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 Ay, y. Gracias por ver el video.